Muy buenas a todos, estamos ya aquí en el parche 6.1 y vamos a ver un poquito todo el tema de las mejoras de reliquia. Se han añadido dos nuevos NPCs para poder comprar las reliquias que anteriormente se compraba con honor. En la horda nos han puesto a Estela Gendry, como veis aquí, con todas las reliquias. Normalmente van en 500 orlas normales, 750 las armas, entre 650 y 700 tanto a collares como anillos. Han añadido además unas mejoras para las armaduras y armas, para subir a nivel 90, que son estas dos, y a nivel 100, de 90 a 100. Es algo costoso de oro, estas mejoras, pero realmente merecen la pena. Yo me las había puesto aquí todas las reliquias que tenía, para poder aprenderlas, pero al entrar automáticamente me las han dado y ha saltado el logro. En este caso, acapadoras de reliquias, que es la que da la montura. Son cuatro logros en total, donde está el buzón, vida alternativa, sube como la espuma y acapador de reliquias. Una vez que consigues este logro, te mandan un correo al buzón con un regalito y te dan la montura con chofer, que la puedes utilizar desde nivel 1 con todos los personajes. Pues no la conduces tú realmente, la lleva un arco, pero bueno, es bastante, bastante chula, así desde nivel 1, pues, la tienes que andar, andando a hacer las misiones. Pues como he dicho, en forma de resumen, pues, los dos NPCs están, uno en entraña, concretamente, pues, en el barrio de los Pícaros. Aquí habla de los dos vendedores de ingeniería, que es Estel Gendry. Y luego el de la alianza se llama Crone Brazo Recio y está en la sala de expedicionarios. Los dos vienen exactamente lo mismo. Aparte, se siguen manteniendo los dos NPCs que se compran con las chapas de la Feria de la Luna Negra. Ese sigue igual, han bajado un poquito los precios. Y el que está en el torneo de la gente en la Norte. Lo podéis seguir comprando en esos dos sitios. Pues nada, chicos, espero que os haya servido el vídeo. Un poquito vais a ver dónde podéis comprarlo y la recompensa que tenéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta o suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.